Shakira presenta demanda contra Gerard Piqué tras supuesto contagio de infección. Expresar eso que se siente. Estuve viendo una cosa totalmente distinta y la cabeza me es... Yo creo que la gente no está preparada para esto. Y se desata un escándalo legal en torno a Montserrat Bernabéu y Clara Chia. Shakira irá judicialmente en contra de Piqué y revela detalles impactantes en torno a Clara Chia y Montserrat Bernabéu. La cantante presenta una querella contra Gerard Piqué tras un supuesto contagio de infección. Y se desata un escándalo legal en torno a Montserrat Bernabéu y Clara Chia. La famosa actriz colombiana ha decidido irse con todo hacia su expareja Gerard. Luego de que médicos le informaran sobre un posible contagio de una infección por cándida vaginal. La artista sostiene que sí ha sido contagiada. Y la responsable sería Clara Chia quien ha sido vinculada sentimentalmente con Piqué. Y además se sabe que Clara practica el poliamor. La situación ha generado gran revuelo en la esfera pública. Pues Shakira ha manifestado que no permitirá que a sus hijos le suceda algo. Y sobre todo se les vea salpicado a consecuencia por esta situación. Además en caso de que les afecte de alguna manera. Tomará acciones legales contra Piqué y la querella presentada por la cantante podría llevar al futbolista a enfrentar cargos federales. Tanto así, de ser encontrado culpable podría cumplir un castigo en las estancias judiciales. El conflicto entre la pareja se ha vuelto cada vez más complicado. Ya que se ha involucrado a Montserrat Bernabéu. Un personaje relevante en el ámbito judicial. La relación de Montserrat con el caso podría generar una mayor tensión en el proceso legal. Y poner en jaque la situación de Piqué. Por su parte Gerard se encuentra visiblemente afectado y desanimado. Ya que sus acciones han llevado a la ruptura de su relación con Shakira. Y a dar la cara a un escándalo legal. Que podría tener consecuencias graves en su vida personal y profesional. La cantante en tanto. Ha dejado en claro que no permitirá que Piqué la afecte. Y está dispuesta a enfrentar la situación con todas las herramientas legales a su disposición. Mientras el caso avanza en los juzgados. La opinión pública se encuentra dividida entre el apoyo a la cantante. Y las críticas hacia su expareja. El desenlace de este escándalo legal será determinante. No solo para la relación entre Shakira y Gerard Piqué. Sino que también para la reputación de Clara Chía y Montserrat Bernabéu en el ámbito público. No obstante. Lo único que quiere saber hasta qué punto el propio Gerard Piqué se arrepiente de todo esto. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos. Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!